Entro a la carga con mi flow, ya sabes quien drapea así que let's go El célebre de red en breve, te monta el show, dejaré mis hábitos en la taberna de Mou Prepara, se para, pero para pensar, párate y para vomitar mejor, apártate y atiéndeme Las borracheras podrán curar tus penas mientras llegan los problemas Y son otros temas que no podrás resolver contra los demás Si no te aclaras, tragaldabas, esta charla se acaba, ya Llego de repente, cojo el micro y suena boom Soy escurridizo, no me coges ni con tumbas y que atiende Ando por la calle hiperactivo como un duende Siempre con mis perros porque soy un delincuente Perdón si con mi expresión no llego a presidente El va mejor vestido aunque yo sea más elocuente Detente, vienen a agarrarme con su guante En mi puta vida vi un bicho más repugnante Polis en primera plana, mierda semejante Me vienen diciendo voy vendiendo y dando el cante No me cogeréis porque no estoy al alcance No me toques, puto lechoso con cáncer Soy un hijo puta de no mirado panter Nadie me controla porque me de de comer Y ganarme el respeto es lo que mejor se hacer Me pegaba en el colegio y casi me daba placer RC hijos de puta, más os valdrá correr Más os valdrá correr Jajaja 2021 SRC Una vez más, una vez más, una vez más Underground shit, underground shit Underground shit, in your face Motherfucker, motherfucker, motherfucker Shit, 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 shit Um, yeah I'm out, baby What's up? Um, yeah друг,肥 faithful